Hola amigas y mi agentito Bienvenidos una vez mas a mi canal En este hermoso Precioso Mundo Os voy A enseñar A como hacer Ehhh Como se llama No 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 A ver se debe Bien Ah si Un molinillo Ehhh bueno Eléctrico es como si le hiciéramos Este Ay como se llama Ya se me olvidó Bueno Es como un molinillo Pero este molinillo Que nosotros vamos a hacer No es un molinillo Es un molinillo que Te puede dar energía Puede cargar tu celular Si quieres Puede Puedes hacer varias cosas Eléctricas Con tan solamente Que se mueva su elicina Y para ello Necesitaremos Los siguientes Materiales Bien Mira Como estas veces Ya estoy editando Mis videos Por favor Este Un cien Unos Este Casi no hablo Pues voy a poner Unas Por ahí Y también Pues Ya Vamos a comenzar Que estamos esperando Bueno Pues Pues Puta cámara Ya no te traves Ay que la perca Ah ya Bueno Vamos con los materiales Que pensamos Porque esto va a ser rápido Ah Perdón Pikachu No te quería pegar Vale Primero material Un motor Con un cable De más o menos 50 cm O si quieres que La electricidad te llegue más lejos Un cable De 1000 metros Si te sirve De mucha ayuda Y lo pongas hasta arriba De tu salteador De mucho viento Y lo bajes Hasta donde estás Centrado Pero en este caso Pues yo solamente le pondré Este cable Porque es todo lo que tengo No Por qué Pero bueno Ya está Un montón De batería Un montón Un montón Un montón Bueno En realidad Creo que lo más utilizaremos Cuatro Un pedazo de cartón De la medida Que tú queráis Ya Y también Utilizaremos Recuerdan esto Una botella Que lo vamos a cortar Este pedazo aparte ¿Vale? Y Pues Hasta Así que Vamos a cortar Ah no Se va pasando Un agujero En la tapa De la botella Este si tiene que utilizar A botella Este si tiene que utilizar Tapa A fuerza A la fuerza Ja 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 Bueno en realidad Así que Así que Vamos a comenzar Eh Primeramente Tenemos que Hacer la hélice Con esta parte Así que Pues nada Nos vamos A dibujar Eh Ocho partes O las partes Que Nosotros queramos ¿Vale? En esta parte ¿Vale? Una parte Dos partes Tres partes Caray Ahí me salió mal Cuatro partes Cinco No Cinco partes Cuatro partes Me salieron muy gruesas Pero El chiste es Que vamos a tener que hacer A los parecitos Y después Nos vamos a cortar ¿Vale? 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 y pues ya partimos una vez que tengamos partido esto vamos a hacer esto vamos a doblarlo más o menos así como estáis viendo en pantalla que no esté derecho que esté un poco chiquito vale y así vamos a ir doblando a todos todos los dios mío está muy duro pero bueno que le vamos a seguir y obtendrá que quedan parecido a esto y una vez que tengáis esto es bueno quiero apresurar me llevo cinco minutos grabando y casi me he avanzado una vez teniendo esto vamos a sacar la tapa ya con el agujero y vamos a meter en el motor los vamos a pegar para asegurar bien con silicona caliente ya está ya hemos pegado la silicona caliente vale por ahí se ve bien y una vez teniendo esto vamos a pegar un como se llama una bate lengua por esta parte la parte que más claro ahí y el otro por aquí así que vamos a comenzar vamos a comenzar a pegarlo con esta parte bueno en el vídeo ya voy a tratar de no decir tantas groserías porque se oye mal si eres un niño no quiero que youtube que te ponga no hay este restricción de no 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 si no necesito yo no quiero para usted así que no voy a decir muchas groserías desde el día de hoy en adelante o mejor ya no mejor si no voy a decir muchas cosas si una que otra vas a escuchar y vamos a tener que estar teniendo algo parecido a esto una vez teniendo algo parecido a esto dios mío nos vamos a pegar otra bate lengua por esta parte así vamos a pegar otra parte o mejor ya no es cierto vamos a pegar otra parte vamos a pegar otra parte vamos a pegar otra parte más o menos un poco apresurado dios mío que se seca esto se seca no vean que que ahí se mantiene para toda la arena caliente como tu estas caliente jajaja pero que no importa mira tengo dios mío soy tonto ya me he dicho varias veces ya pero bueno vamos a seguir ahí esta uno y vamos a pegar el otro por la parte trasera como tu traseo ay pero que estoy diciendo dios mío no como el tuyo pinche bitch los cables se me estaba olvidando van a ir por dentro no crean que van a ir por fuera claro que no van a ir por dentro porque si tu tonto fuera puede dar igual pero se va a ver muy mal o bueno no muy mal si no si vas a hacerlo solamente para ti y no se lo vas a enseñar a alguien más pues esta bien una vez teniendo esto vamos a cortar los pedazos sobrantes como estoy subiendo aquí este pedazo y este pedazo y este pedazo vamos a emparejarlos con estos pedazos que están aquí así que pues vamos a cortarlos puedes hacerlo con una tijera con un aliacate o pinzas como es con moscas o con... jajaja quien sabe si se puede pero si puedes adelante pero si se te chispa unos no es mi culpa una vez teniendo esto pues ya vamos a cortar un pedazo de carton mas o menos cuadrado mucho mejor si es algo pesado porque porque si no es pesado tal vez se lo lleva lento como el mio pero como yo soy un estupido y soy un estupido de mierda y por un huequito que se encuentren como este de aqui por ahi vamos a pasar los cables como estas viendo en pantalla y ahora si pegamos justo en medio justo en medio y vamos a pegarlo vale ahí esta vamos vamos lo estoy agarrando un poquito hasta que pegue porque si no pega tal vez va en ganchos y vamos a asegurar mas con mas silicón por supuesto y ahora si pues nada vamos a dejar que seque mientras y bueno pues mas o menos os voy a explicar ehh esto veis estos cables que le sobraron miren estos vale podeis este tu cuando lo pongais ahi en el aire libre o viento mejor dicho porque el aire no interesa para nada nada bueno pues ahi os vas a conectar tu esplido ah no joder tio vale vamos a enseñarlo vale tenemos estos cables no? mas menos pero en en lo este mas y este menos en estos cargadores pues no se conoce cual es el mas y cual es el menos asi que podeis conectarlo tu el mas a donde quieras vale como aqui pero en este caso yo no lo voy a conectar y el otro en esta parte ay caer coño a ver si se esta viendo el otro en esta parte y el otro en esta parte y el otro en esta parte y el otro en esta parte una vez que ya tengais conectado todo un chingon y chidori como tu naga jaja bueno no vas a conectar a tu celular y vas a esperar a que ehh bueno pues llega el viento y bueno ahora si pasando al otro tema de esto vamos a poner vamos a cerrar así ah vamos ah ya esta ah ya esta ahora pones en el viento y esto tendra que comenzar a girar ahi esta va a comenzar a girar en el viento veis? y una vez que este girando eso va a ser un dinamo va a pasar la energía por aqui por el motor y va a llegar hasta aqui y en este caso tendra que estar cargando si ya tu celular wow pero que magia pero que papu oh joder se trago mero cuando abri mi guapa pero ya ni monos asi que pues ya esta ya tenéis tu cargador perfecto sin necesidad sin necesidad de utilizar la luz y para que ya no te diga tu mamá ay mi hijo porque porque siempre dejas tu cable conectado no va a estar el recibo de luz no llega tan caro que no lo podemos pagar dios mio asi que asi que pues nada amigos si les ha gustado bastante este video por favor regalarme un pulgar arriba que no les cuesta absolutamente nada y tambien si es la primera vez que veis uno de mis videos te invito a que te suscribas a mi canal en estos mismos instantes por aqui aqui esta unas letras que dice suscríbete pero que te vas aqui abajo del video y ahi le das click en suscribirte una vez que ya estes suscrito no olvides activar la campanita que no te cuesta absolutamente nada igual y pues una una pues nada eso seria todo nos vemos hasta la proxima chao chao amigos